Buenas, mi nombre es Fabio Vargas, soy el chef ejecutivo de la pizzería Terrohértil. Los invito a que vengan y disfruten de un buen ambiente, además que deleiten nuestra receta italiana. Gracias por ver el video. Nuestro horario es de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde, de 5 a 10 de la noche, sábados y domingos de 11 a 2, de 5 a 10 de la noche. Los esperamos.